Gracias. ¿Cuál es el motivo de la entrevista? Muy buenos días. Somos del colegio de Pastor Boquete. Somos del 10º grado del colegio. Soy Pastor Boquete. Y estamos en un trabajo de español con su libro sobre travesía mágica. Luego necesitamos hacerle unas preguntas. Con mucho gusto. Para ver si puede responder. Mi compañero empezará con la primera. Buenos días, primeramente. Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Qué la motiva a usted a escribir travesías mágicas? Mi sobrino más pequeño, en ese entonces iba a cumplir seis años. Faltaban como cuatro meses para cumplir seis años. Y entonces era el día del niño. Y yo dije, ¿qué quieres que te regalen? Dice, ¿tú no eres escritora? Digo, sí. Dice, hazme un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre. Porque después mis amiguitos no me van a creer. Y esa es la gran aventura que emprendo yo con ese pequeño niño. Como segunda pregunta, ¿cuál es la parte que más le gusta escribir de travesías mágicas? Mi novela más divertida ha sido travesías mágicas. Así es que hay partes realmente memorables. Pero para mí la parte culminante es cuando Gabriel se despide y después regresa para rescatarlo. Porque ese niño imaginario se convirtió en su ángel de la guardia. Entonces, cuando él regresa para rescatarlo, para mí esa es la parte culminante. Hay otra parte muy interesante. Cuando él va a consolar a su abuelito, acuérdense que él va a consolar a su abuelito porque la mamá se había muerto. Y entonces, como un niño tan pequeño tiene la capacidad de, con el amor, consolar. Y cuando se despide de su abuelita, que le hace hasta un dibujo, esas son las partes más fuertes de la novela. Así es que son tres. No es una sola, son tres. Bueno, como tercera pregunta, ¿cuántas novelas ha escrito? Veintiuna novelas y la novela veintidós, que es para el otro año, ya está lista. Nada más falta publicarse. Como cuarta pregunta, ¿para qué tipo de público usted le gusta escribir? Miren, yo en primera instancia escribí para los jóvenes. ¿Por qué para los jóvenes? Porque si tú escribes para los jóvenes, y un joven que siempre se la pasa chateando, jugando, la mamá lo ve con el libro, el papá lo ve con el libro, van a leer el libro. Los abuelitos siempre leen los libros de los niños. Y ustedes, cuando ya tengan hijos, le van a decir, Ay, yo cuando estaba en tercer año, o estaba en segundo año, leí una novela que me encantó. Entonces cubres cuatro generaciones. Pero ahora, yo escribo para todo. Ese fue en un inicio. A ver, ¿sólo ya obras literarias o se dedica a otros géneros? Miren, yo empecé, cuando yo tenía, yo sabía que yo iba para la novela. Pero yo empecé escribiendo artículos de opinión que están en mi página web. Para hacer una práctica, ¿no? Y hace como dos meses, escribí un cuento para una antología contra la violencia de género. Pero mi género, donde yo me siento más cómoda que es mi género, es la novela. ¿Usted planifica la estructura de los libros? ¿Sabe cómo termina sus historias antes de empezarlas? Mira, las dos primeras novelas no. Escribía por intuición. Pero a partir de la tercera novela, que fue Travesías Mágicas, hago una estructura. Eso no significa que a mitad de camino yo la cambie. Mira, en el Roberto por el buen camino, en la estructura yo no tenía que el delincuente moría. Sin embargo, en el tercer capítulo, sin darme cuenta, yo puse murió Tuti. Y yo no quería, no puede ser. Y después me di cuenta que era imperativo la muerte de Tuti para que el delincuente vea el peligro que conlleva la vida del delito. Entonces, y que el crimen no paga. Entonces, tengo una estructura, pero la puedo cambiar en el camino. Ok. ¿Qué me inspira al cine? El deseo de comunicar. El deseo de poner al lector a reflexionar sobre los grandes problemas. Mira, aunque crean que Travesías Mágicas es una novela muy divertida, es una novela donde te habla de la soledad del niño. Porque el papá está trabajando, la mamá tendiendo la casa o trabajando, y el niño se va quedando solito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unificar a la familia y expresar el amor como lo expresaba Raulito. Miren, pues, les voy a dar un dato. En mis artículos, yo tengo un artículo de la cual nació Travesías Mágicas, que se llama Lo que los niños nos pueden enseñar. ¿Qué nos pueden enseñar los niños? Al expresar el amor. Entonces, ahí está el fundamento de la novela. Hay un pensamiento muy lindo que usted plasmó en el libro, que llegó a una conclusión en una parte del capítulo, que las personas se preparan académicamente para formar y mantener la familia unida. La sociedad debería preocuparse para garantizar a sus miembros el entrenamiento necesario para formar el matrimonio sólido y educar de una manera adecuada a sus hijos. Claro. Ustedes estudian 12 años de primaria y secundaria, 5 años de licenciatura, 2 de maestría en la mayoría de los casos. Pero, ¿quién se prepara para ser madre y padre? Nadie. Entonces, le toca a la sociedad orientar para, porque si tú tienes una familia sólida, vas a tener una sociedad sólida. Pero si tienes una familia disgregada, vas a tener el caos que tenemos actualmente. Otra pregunta, ¿y desde cuándo usted escribe? Bueno, yo les voy a decir que es una pregunta compleja. Yo escribía, no literariamente, pero tenía giros literarios desde la edad de ustedes, desde los 12, 13, 14 años. ¿Por qué? Porque yo leía mucho. Cuando nos ponían una redacción de un trabajo, mi giro siempre era un giro literario, porque yo era una lectora. Yo soy el producto de mis lecturas. Entonces, eso es bien importante, que el que quiera escribir en un futuro, lea, lea y lea. Hemos terminado con una serie de preguntas. Mira, ahora, sí, termina. Le damos las gracias a usted por permitirnos la llamada. De verdad, muchas gracias por permitirnos la entrevista. No sé si tiene alguna pregunta para nosotros. Miren, ustedes van a ser los encargados de organizar una videoconferencia con todo el grupo. Y también les voy a poner una misión. A todo aquel del colegio que ustedes sepan que ha leído Travesías Mágicas, ustedes lo pueden entrenar, porque es muy importante manejar las herramientas tecnológicas. Yo les digo a los chicos, yo no puedo ir hoy a Antón, mañana a Boquete, pasado a Darío, pero Rosmarita, aquí está a la distancia de un clic. Un clic y estoy con ustedes. Miren, yo les voy a mandar el enlace de YouTube donde va a estar este video, pero también un enlace para que ustedes puedan descargar el video de YouTube, para que ustedes lo puedan presentar. Pero ustedes ahora son la comisión técnica del colegio El Buen Pastor, Bilingüe El Buen Pastor. Ustedes se van a encargar de enseñar este video y de decir que ustedes aprendieron, que yo los felicité, que están en la tecnología. El estudiante que no va a la par, el conocimiento, la tecnología, se queda rezagado. Porque si yo tengo una empresa y este estudiante que acaba de llegar no maneja la tecnología, lo voy a obviar. Así es que es importante, denle importancia, y no la tecnología de chattear, que hace calor, que qué pereza. No, la tecnología para comunicarse con su escritor. Entonces, yo quiero que me mandes, Yair, una foto del grupo de ustedes. Bien bonita la foto, porque va a estar en la portada del video. Así es que ya saben, ustedes me contactan para hacer un conversatorio con todo el grupo. No importa que la señal no esté bien. Uno tiene que aprender poder a saltar obstáculos. Entonces, con esa señal que ustedes tienen, nos hemos podido comunicar. Ustedes se van a encargar de reunir al grupo después y yo entro a una videoconferencia. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Bueno, entonces, los despido. Yair, por WhatsApp, te mando el enlace. Tú tienes correo electrónico, pues, mándame mejor el correo electrónico. Sí, yo te lo voy a enviar. Enviármelo por WhatsApp, el correo electrónico, pues, te voy a mandar el enlace de YouTube para que descargues el video. ¿Ok? Entonces, saludo a sus profesores y le muestran el video. ¿Ok? Yo voy a editarlo. Bueno, chao. Chao.